Hola amigos televidentes, sean bienvenidos para nosotros, un gratisimo placer. Compartir con ustedes es como parte de nuestro alimento, sin el cual pues no sentimos que estamos bien vitaminados. Y esa pues es una vitamina que nos mantiene sanos, sobre todo cuando tenemos oportunidades como la de hoy, de compartir con lo que es la representación del relevo político de nuestro país. Licenciado Tony Peñaguaba nos regala hoy su presencia y pues naturalmente ya es una persona colocada en el rol de hoy y en lo que es las posiciones de decisión, posiciones en las que ya hay que empezar a asumir roles. Tú ya has asumido conciencia de eso, ¿verdad? Por hace tiempo. Ya esto es una cosa que de verdad es. ¿Qué está la Secretaría General? Bueno, estamos trabajando. ¿Cómo te has recibido? Muy bien. ¿Cuánto? Yo no soy paredeísta. Salí solamente por los cuantos meses a formar el partido Euro-Sinario Modelo. Pero nací crecí y me he desarrollado en todo el partido. Sí. Y me ha permitido poder exponenciarme. El talento mucho poco lo puedo tener en política dentro del partido. Y he logrado grandes cosas. La verdad es que tengo un cierto estado satisfecho. Yo hubiera sido mucho mejor si en nuestro partido hubiera estado tantos conflictos, tantas divisiones. Ya, obviamente, que la generación mía fuera la que estoy asumiendo ya, las candidaturas, el partido. Eso nos ha frenado un poco el desarrollo. Sobre todo porque tengo una gerontocracia que ya no está en el PRD, que está en el PRM y que no... ¿Cómo tú le llamas a una qué? Gerontocracia. Que no ha querido darle paso porque, fíjate, yo que estaba casualmente haciendo ese partido, me hicieron la ver imposible. No querían que yo dirigiera el partido. Yo dije, pero está bien. Yo me someto a un proceso de convención. Me dijeron a expositores que sí, pero me dijeron que no. Cuando se supone que primero en un partido deben elegir sus autoridades y después un lado presidencial. Claro. Entonces, frente a esa falta de respeto, frente a esa situación, yo dije, pero ven acá, yo me estoy sacrificando, me estoy saliendo de mi partido donde yo nací y yo crecí. No, quizás esto es una oportunidad para darme en cuenta que yo estoy cometiendo un error. Porque mi lealtad no debe ser un precandidato X o un grupo de amigos. Mi lealtad debe ser al PRD donde nací y al pensamiento de mi padre se fue así con Pellagome. Y yo en esto me he encontrado situaciones que yo a veces me río, porque me ponen en correo, en el Facebook, en el Twitter, mucha gente. Que yo traiciono la memoria del otro Pellagome. Bueno, pero es que yo, que yo recuerdo que el Pellagome fue perreíto, no fue perreíto. Toda la vida. Entonces, me han dicho estas tránsfugas. Porque acá, esto me ha quedado mi partido. Tránsfugas es una gente que sale de un partido para otro. Entonces yo me he quedado mi primer partido. Y me han insultado, pero yo pienso que eso ha comenzado a bajar. Porque se han dado cuenta primero de que el rol que siempre ha jugado de la oposición. Y a mí me da mucha pena como la gente se deja llevar ese maniqueísmo, se deja llevar esas punas internas, y dicen cosas que no son. ¿A quién se le puede, a quién le puede caber en la mente que el Partido Revolucionario Americano, que Tony Peña Guava, en algún momento van a tener alguna confraternidad con el Partido de Liberación Americano? No sé cómo el agua y el aceite, por Dios. A veces la falta de respeto, a veces el fanatismo. Lleva a la gente a situaciones extremas. Mira, yo creo que ha habido una clara demostración del Partido Revolucionario en estos días de su coherencia política. Primero, Miguel Vargas, en varias reuniones públicas y privadas, ha dicho que solamente pactaría con la oposición. Que tenga pesado un frente, que el frente, José Francisco Pella Gómez, en la cual ya hay varios partidos reconocidos y otros que no están reconocidos, un poquito de reconocimiento, que no estábamos con nosotros y que nosotros solamente pactaríamos con la oposición. Y él tiene una posición muy firme frente al proceso de cambiar la Constitución de la República. Contrario, en el PRM, que se oyen dos cosas, una gente dice que sí, otro dice que no. Sin embargo, lo quieren pintar como incoherente. Cuando nosotros hemos tenido una posición 100% correcta. Y yo he visto que en los últimos tiempos, quizás, sin proponerlo, ¿verdad? Porque hay que mentir las cosas. La oposición ha tenido un discurso más o menos parecido. Entonces ya eso comienza a bajar la temperatura. Y yo le digo a mis amigos PRDistas... Van empezando a aparecer... Yo le digo a mis amigos PRDistas, ¿no les gusta que me digan eso? Sí. Del PRM, señores. Y hay una forma de aporte dominicana, que la oposición pueda ganar al margen del PRD. Porque es también la temperatura de 4, 5, 6 por ciento. Pero por Dios. El PRD es el principal partido político de la República Dominicana. Es el partido con historia política. Es el partido que combatió Trujillo, que combatió el triunvirato del Consejo de Estado, que hizo una revolución que mañana cumple 50 años. Sí, histórico. ¿No me entiendes? Es el partido histórico de este país. Y no se puede ganar al margen del PRD. Porque como toda la vida tenemos un sitio que quizás no estamos bien, o no estamos regulares, o no estamos bien. La realidad es la siguiente, que si la oposición toma el Estado, por los cuernos, hagan este proceso de evitar que se quiera de nuevo cambiar la carta manda del país, que es la oposición de la República. Y nosotros evitamos ese tipo de situación. Ya le inscribimos una primera derrota al PRD. Porque entonces no podría postular a su mejor candidato. Eso es lo primero, doctor. Y lo segundo es crear las bases de día a hora, de confianza, hacer una distensión. Para nosotros poder trabajar en la consecución de un frente unitario donde todas las fuerzas políticas de oposición vayan juntas, vayan juntas a derrotar al Partido de Liberación Dominicana. Y yo quiero decir que el PRD está en muy buen ánimo y el compañero Miguel Vargas su plato presidencial también. Tony, yo creo en lo que el discurso de Miguel Vargas en el sentido de que el PRD es una entidad que necesita disciplina. Y creo que realmente es así. Si no fuera esta desbandada, quizás no se... Y el único partido de este momento es que no tiene conflicto. No se estuvieran dando. Y está eligiendo su candidato como ser muy mal sin conflicto. Pero lo que sí es que ahora asumir una postura en contra de la reelección, naturalmente a quien va a beneficiar, lógicamente, es a Leonel Fernández, que es de quien se comenta, como tú dices, en los Facebook, en los Twitter, en las cosas, de que hay una cierta componente de que hay una cierta alianza entre Leonel Fernández y Miguel Vargas. Pues entonces, ¿qué te vamos a decir? Incluso, ¿qué quiere que sea el PRD? ¿Tú quieres que te diga más? Dejar que pase la reelección. ¿Tú quieres que te diga más? Para que sea entonces el candidato. Pero, óyeme, nosotros estamos en contra del PLD. No importa que el candidato sea Nilo. No importa que el candidato sea Leonel. Ahora, ¿quién fue el que estableció esta constitución de ahora a vigente? Que impuso la no religión. No estaba Miguel Vargas entre ellos. Él está siendo coherente con su pensamiento. Pues mira, eso es lo que te quiero significar. Ya, independientemente, porque lo del asunto, lo estoy diciendo que son... No, doctor, la pregunta que tenemos que hacer en la oposición. ¿Cuál es el mejor candidato y cuál es el peor candidato para enfrentar la oposición? Me aprendí un término. ¿Es mejor Leonel o es mejor Danilo? Me aprendí un término. Yo no sé si tú lo has oído por ahí. Dicé el mentidero público. ¿Tú lo has oído mencionar? Dicé el mentidero público. Bueno. El mentidero público lo que dice es que es más difícil derrotar a Danilo que a Leonel. Entonces, si nosotros podemos desde ahora imponer que el mejor candidato del PLD no pueda ser candidato. Primero, porque la relación es perniciosa. Segundo, porque la relación, al mismo tiempo, conlleva una serie de prácticas desineables. Que lo único que hacen es comprar gente. Entonces, el presidente de la República se ha querido manejar como que él no es PLDista. Como que él llegó ahí, por lo que gracias a Dios, del Espíritu Santo, y que lo ha hecho todo correctamente. Óyeme. Esa corrupción que le indica el pueblo dominicano del PLD fue la que te puso aquí el presidente de la República. Esos 205 mil millones de déficit fiscal. Y ha habido una impunidad en tu gobierno. No hay por qué ver la cara. Y se ha protegido la corrupción. No hay por qué ver la cara. Para eso no importa que sea la Unión o que sea Danilo. Mira lo que te digo. Tiene que haber un compromiso del PRD y de todas sus fuerzas políticas y de toda la oposición de derrotar al Partido de Liberación Comunitaria, porque solo juntos lo podemos lograr. El mentidero público ha llegado al punto de decir que ya Miguel tiene un pacto para ir unido con el PLD. Imposible. En las elecciones. Oye, hasta dónde ha llegado. Ahora bien, mira. El que diga eso. Hablando de cosas. Está faltando el respeto a la historia política del PRD. Señores, miren. Si llegara a pasar eso, ni los guardianes se creen en el PRD. Ni los guardianes. Ni los guardianes. No solo nadie. Por el PRD es el partido histórico de este país. Es verdad que el PLD, al que ellos no les guste, también son hijos del PRD. Sí. La nación del PRD. Pero Juan Bosch construyó ese partido insuflándole mucho veneno contra el PRD. Decía en ese tiempo que Peña Gómez era un degenerado. Sí, porque salió con resentimiento. Creo con mucho resentimiento. Y ese resentimiento a día de hoy se mantiene. Entonces, ¿cómo la gente puede pensar que el partido revolucionario republicano, el partido de José Francisco Peña Gómez, va a ser una alianza con el Partido de Liberación Comunitaria? ¿Tú crees que no soportó que tu papá lo superara en liderazgo? Bueno, yo no sé si lo soportó o no lo soportó. Hay quienes plantean eso. Mira, yo vi un caso único. Peña Gómez ya estando muy enfermo. Fue allá, recuerdo que no sé, era el actual cónsul de Nueva York, actual del PLD. Selman. Selman. No, después lo concluyó otra persona más. Y llevaron al profesor Bosch. Con el Bosch vio Peña Gómez. Dijo, pero mi hijo. Así fue. Yo no te veo tan mal como dice la gente. Oye, eso es. Tenían años que no se veían. Otro cariño estaba ahí. Lo que pasa es que muchas veces la política lleva a los hombres en algún momento dado a sacar lo peor de ellos. Sí. Y en ese momento el profesor Bosch salió con mucho resentimiento del PRD y le sufrió ese veneno al Partido de Liberación Dominicana. Y a día de hoy eso se ha mantenido. Se ha mantenido. Es una política política. van a decir que por el tan buen gobierno que está haciendo Danilo Medina, hay que apoyarlo. No, los que vayan a comprar legisladores, a 10, a 20, a 30, a 50 millones de pesos. Entonces, eso es una práctica de un gobierno sano, de un gobernante que hace las cosas bien. Yo no sé si usted, y sería bueno que usted busque el video de ahora, recientemente, la campaña de 2012, lo que dice Danilo Medina de la reelección. No, yo te lo puedo poner. No, yo te lo puedo poner. Bueno, ojalá lo ponga para que lo vean la gente. Para que vean, entonces, si pueden tener la gente de los caras. Búsqueme el video del presidente Medina refiriéndose a la reelección, lo tiene a mano, en lo que lo buscan y no lo ponen. Lo que te quiero decir es que es una pena que los políticos estén diciendo una cosa o una u otra. Mira, el perereo comentó un diario histórico en la campaña de Puerto Mejía. Y lamentablemente, esa gerontocracia no tuvo la inteligencia de ponerse de acuerdo con ese momento. ¿La qué? ¿La qué? La gerontocracia política. ¿Tú hiciste con eso? Sí, porque le ha hecho mucho daño. Y es enemiga de los hombres jóvenes. No saben cuándo retirarse. No, no solamente saben cuándo retirarse. Es que son malas consejeras. Esa gente evitó que el presidente Peña Gómez fuera presidente en el año 94. Tony, no hay culpable en el país. Oye, esa gente en el año 96 no quería hacer el frente del partido contra Peña Gómez. Y vino la campaña de niños para ciegos, niños para ciegos. Y ya a Peña Gómez le habían dado cáncer. No hay formación. ¿Tú me entiendes? Esa misma gente no tuvo la capacidad en el 2003 de juntarse para derrotar el proyecto Mejía a los internos del partido. Cuando el candidato era feo. No fueron más nánimos frente al problema que la gente sabía que ese era el mejor candidato. Hubiera derrotado en ese momento. Y la situación del país había sido otra. Y esa gente se pasó del año 2011 al año 2012 ahora en el comando de campaña de nosotros acabando el día entero con Leonel Fernández que no era el candidato, el candidato a Danilo Medina. Leonel no quería apoyar a Danilo porque sabía que lo que está pasando le iba a pasar. ¿Quién entró al ring? A Leonel Fernández. Para hacer lo que nunca se había hecho. Vaciar todo el presupuesto nacional para que ganara Danilo Medina. Entonces yo pienso que la estrategia política de la oposición ha fallado y yo culpo de forma directa a ese sector de todos los partidos que ya gracias a Dios no está con nosotros y que tienen que entender que no pueden seguir con esa campaña de odio. Esa gente está haciendo una campaña de odio contra nosotros los PRDistas. ¿Y cómo vamos a ganar las elecciones? ¿Cómo el PRD me puede pensar, doctor? Oye, si no se puede, por Dios. Esa campaña de odio hay que detenerla. Nosotros tenemos que entender que solamente la unidad es lo único que puede proporcionar nosotros derrotar al Partido de Liberación Dominicana el 15 de mayo del año que viene. Yo estoy de acuerdo en que nosotros necesitamos darle paso al relevo. Ustedes realmente son los que deben ocupar los espacios. No, porque nosotros no queremos que no den nada. Nosotros lo que queremos son procesos internos en donde la gente con transparencia se pueda votar, se pueda trabajar. Por ejemplo, a mí me negaron uno. ¿Por qué? Porque no había forma de ganar un proceso convencional en ese momento. La falta, Tony. Y ese mismo sector fue y visitó en ese momento a todo el liderazgo diciendo no pueden apoyar a Tony Peña. Óyeme, la falta, oye, de formación. Porque tú sabes que aquí el dominicano tiene que trabajar hasta que se muera. Porque aquí no hay una seguridad social. Aquí no hay costumbre al retiro. Y por eso es que tú dices, te refieres a este grupo. No, es que lo que yo he dicho es la falta. Que ya deberían estar retirados. No, porque hay gente que aunque sean, porque hay que tienen un partido que tienen que estar los módulos viejos por los módulos viejos. Yo no quiero sustituir. La gente nueva por gente vieja. No, no se trata de eso. Se trata de dejar los odios atrás. Y se trata de visión política. Es que esa gente se convirtieron. Primero, Balaguer, 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 Balaguer. Balaguer, 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 Balaguer. Pero en un momento, ¿no era Balaguer el candidato? Pero tu promovido, pero tu promovido en el tiempo que estuviste en el PRM. ¿Quién era promovido? Tu promovido. Ah, bueno, ok. Tu promovido. ¿Quién era? Sí, quién era tu promovido. Le planteó, yo creo, una gran verdad, por ejemplo, al caso del ingeniero Mejía, de sugerirle que fuera su asesor. Pero no fui yo el que dije que es verdad que había un acuerdo. Yo fui el que lo dije. Y dijeron que era mentira. Hasta que uno casualmente, esa gente no tocase, y otro que tiene uno, y uno dijo, sí, fue verdad, hicieron ese planteamiento. Porque había puesto hasta en duda lo que yo había dicho. Entonces, uno no dijo por qué hablar mentira. Estas son gente que yo la vi, desde que nací, la quiero mucho, pero lamentablemente han errado el tiro. Porque aquí en política, tú no te puedes convertir en un anti-nada. Si para que no era el candidato, lo natural era entonces que nosotros enhorabamos en ese momento la campaña contra Jacinto Peinado, en un momento dado, y contra López Fernández. Y en este momento había que hacerlo, ¿verdad? ¿Con quién? Contra Danilo Medina, que era el candidato del PLD, no contra López Fernández. Entonces, yo te digo este tipo de cosas porque no podemos seguir cometiendo estos tipos de errores. Por ejemplo, ahora es que se le pasó a Danilo Medina. Ahora, una vez le ceremos el paso, ¿verdad? Y ellos cojan sus candidatos. Entonces, hay que poner a ese candidato y entonces usted enfriar lo que hay en él. No puede enfriárselo a Danilo, porque Danilo entonces va a hacer lo que hizo Leonel, va a hacer lo que nunca se ha hecho para coger y vaciar el presupuesto nacional para entonces derrotar con el uso de nuestro Estado, ¿verdad? A su candidato, su partido. Que le proteja, ¿verdad? Sus intereses. Sus cuestiones, como el caso de la planta de Punta Catalina. Mira, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Bueno, ahora al retorno, ya no tiene listo el video, porque no es que quiero que agotemos el programa en el tema de la reelección. Yo creo que tenemos otras cosas que me gustaría hablar sobre el PNB. Pero sí me gustaría que viéramos el video, porque me gustaría conocer ya lo que es la parte, vamos a decir, teórica, la parte filosófica del tema de la reelección y el por qué en su momento el ingeniero Vargas Maldonado propuso que fuera como está ahora. Vamos a esa pausa y al retorno. Tienen las declaraciones del presidente Medina sobre el tema de la reelección y una reflexión de parte del licenciado Tony Peñaguaba sobre el por qué tenemos una constitución en los términos que existe hoy en día. Se quedan por ahí. Bien, Hable Televidentes, es una honra que nos confiere el licenciado Tony Peñaguaba. Es una de las grandes figuras, uno de los protagonistas del escenario político que vivimos hoy en el año 2015. Yo no sé si podemos poner el video para entonces que tú me hagas una reflexión. Por casualidad, tú estuviste en el momento en que se discutió el tema de la reelección. ¿Tú participaste Tony? En los tiempos anteriormente. Sí, cuando el asunto del famoso pacto de la corbata azul. No, no, en ese momento no. No participaste. En ese momento estábamos un poco distanciados en el torno del partido de corrente de política. Yo era la corriente de Luis. Pero oye, me explica este problema. Y no vimos la corriente de Luis y no que no estuvimos de acuerdo con el no establecer. Lo que no estuvimos de acuerdo fue en ese momento que no hubo una discusión interna entre nosotros en ese momento. Ahora, lo que sí yo te puedo decir a ti, el PRD nació en Cuba con lemas de libertad, política social y no religión. ¿Tú no sabías eso? ¿Por qué? Porque en el año 39 en Cuba, recuérdate que ya había la tercera religión ya presidencial de Rafael León de Trujillo. Entonces, nace el PRD así. Combate durante 22 años. ¿Verdad? El tema de la no religión. A la no religión hasta que llega al país establece la constitución que se entre en la no religión. José Francisco Peña Gómez, su tesis doctoral con la cual él se hizo doctor en la soborna era que en América Latina era perniciosa para esos países la religión sea consecutiva. ¿Por qué? Porque entendía en ese momento como lo es hoy en día que entonces son demasiado débiles y entonces usted aspirarle del poder para obtener el poder sencillamente lo que hace es que hace corrupción y por eso la tesis doctoral otro Peña Gómez era esa. Y Peña Gómez cambió dos años la presencia de la República en el 94 por imponer la no religión. La no religión. Y eso hay que admitir que nosotros cometimos errores en lo que no hay por esto. Y hay que admitir usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con el hijo Miguel Vaga abandonado por el cumplir los designios del PRD históricamente de Peña Gómez e introdujo en el pacto de las cobertas azules la no religión que no le convino ni siquiera a él. Lo que él con eso lo que hizo fue liberar a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. Y si hubiese sido un mezquino dice bueno yo me voy a quedar solo con esta cuestión yo no voy a liberar eso. O sea que hay que decir las cosas como son porque a veces en el tiempo y en el espacio es que las cosas se van aclarando. Si hubiera sido un líder mezquino en ese momento deja la cosa como está. La reforma que se hizo en el 94 versaba en la misma línea. Era alterna. O sea danos religión. O sea pero un periodo pero podía volver era igual igual que comentaba ahora. O sea que tú podrías enfatizar ratificar que lo que fue la posición de Miguel Vargas realmente respondía a lo que fue el concepto original. El original del PRD. Hay que decir las cosas como son mucha gente no le gusta pero Danilo Medina tiene el mismo concepto ¿tú quieres verlo? Vamos a verlo. No tenía el mismo concepto. Ah lo tenía. Vamos a verlo. Vamos a ver el video de lo que plantea el presidente Danilo Medina. El gobierno estará enfocado en metas específicas que no terminan en cuatro años. Serán metas de largo plazo. Incluso metas que pueden llegar hasta los 20 años según los pactos que podamos hacer. Pero yo solamente estaré cuatro años en el gobierno. Y ni un día más. Y no vuelvo tampoco con 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 tiempo intercalado. Yo siento que aquí hay una legión de gente que puede ser presidente de la república y que lo que tenemos es hacer tener un enfoque colectivo de partido de país y entonces que esas metas que se inician en el próximo gobierno del PLD no puedan ser cambiadas porque un hombre llegó diferente al Palacio Nacional. No, es que es bueno que no te busques otra. Una más reciente. Hay otra. En la campaña 2012 donde ahí si él hace la explicación óyeme de la A a la Z es un grupo de medios pero tú la quieres más precisa más directa que esa. No, no dijo nada. ¿Ahí no dijo nada? No, no dijo nada. Yo te invito que tú busques una para una lectura entre líneas podría decir que tú busques una hora de la campaña del 2012. Sí, pero esa es... No, 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 no. Búscate ahora, no sé más atrás. Búscate una hora de la campaña del 2012 de un grupo de medios no sé si se puede mencionar el nombre aquí, no sé. Sí, sí, sí. Si fue del grupo Corripio o no sé si fue de la Finge no sé. Búscate ahí ya está en las redes donde él habla cuatro o cinco minutos y explica filosóficamente por qué la relación es perniciosa para los sistemas de partido político. Ah, sí. Esa es excelente. Yo creo sí que él te da más o menos la misma tónica de lo que era el criterio del PRD. Sí, es bueno que tú busques esa. Sí, no, pues eso. Yo pensaba que te refería porque para mí él fue muy pero muy muy directo. No, no, la que huele directa es aquella. No, porque dijo claramente y me voy y ni un día más. Y no quiero ni intercalado. Entonces, pero leyendo entre líneas fíjate que él dice veinte años o sea porque mis proyectos son proyectos que pueden desarrollarse y que necesitarían veinte años pero yo no vuelvo o sea como que yo no pero pero lo que yo voy a hacer es veinte años. Es que mira lo que pasa la constitución es algo es la vida de un país. Esto no puede estar cambiando cada rato. En los últimos cien años ¿cuántas veces ha cambiado la constitución de la República de los Estados Unidos? Creo que diecisiete diecisiete veces. No, 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 oiga lo que le voy a decir si José Francisco Peña Gómez no hubiera hecho ese dilatado ejercicio de liderazgo de casi cuarenta años desde el año sesenta hasta el año noventa y ocho aquí se hubiera cambiado más veces la constitución de la República porque hasta yo como la quería y Peña Gómez no se lo permitió se ahorró el blanco la quería y Peña Gómez no se lo permitió se muere Peña Gómez una vez la cambia fíjate si Peña Gómez no hubiera estado vivo no se hubiera cambiado la constitución de la República no, 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 porque no permitía ni de adentro de ir afuera con el perso de su liderazgo aplastaba con la situación entonces aquí lo que hace falta son liderazgos responsables que entendamos que en un país todo el mundo tiene oportunidad y si usted lo hizo bien bueno pues haga cuatro años con un descanso con su familia viaje lea libro y vuelva con su experiencia de nuevo si el pueblo quiere elegir pero yo pienso que hay que darle oportunidad a otra gente y además tú sabes lo que es un gobierno tener que decir que lo está pidiendo el pueblo dominicano pues se lo está pidiendo el pueblo dominicano a un referéndum exacto a no a cambiar la constitución pero sin referéndum púscate 500 millones de pesos repártale a 10, 15, 20 millones de pesos y ya pasa eso o sea que buen ejemplo un gobernante un gobernante 30 millones de dólares bueno entonces ya dijo uno por ahí bueno me imagino entonces que ahora le están subiendo la puja ¿verdad? sí a los que pretenden los reformistas empezaron pero oye esto la subasta de los reformistas corrupción adentro en un millón de dólares y afuera un millón de dólares empezó la subasta de los reformistas porque hay corrupción afuera porque ven adentro porque a los que están en contra de la reelección que hay candidatos si tú no vas a ser candidatos la secretaria recibe te vamos a tirar todo el peso económico del gobierno para que tú no seas senador o sea diputado o sea que esto está trastornando la vida política institucional del PLD y la vida institucional como marco jurídico legal de una constitución de la república a nivel del país y de la oposición entonces yo pienso que son de las cosas que tenemos que erradicar en la república dominicana vamos a hablar del PRD que está desarrollando cómo está ambientándose la campaña no se ha abierto yo entiendo que no hay no hay una campaña pero cómo va trabajando tengo entendido que se está concibiendo abrir las puertas para que puedan entrar estamos proclamando candidatos congresores municipales porque hay cuatro modalidades está la modalidad del consenso de la asamblea delegado municipal provincial está la encuesta y está las convenciones por esas cuatro modalidades se están escogiendo candidaturas las que van por asamblea delegados por las que van por consenso ¿verdad? y en parte hasta por encuesta ya se van a comenzar a proclamar durante la semana pasada se estuvo en el este esta semana se va a estar por ejemplo la provincia operaria donde se han puesto de acuerdo la vigencia del partido y ya vamos a comenzar ya a promover los cargos de los municipales ya ustedes están seleccionando sus candidatos en el país obviamente vamos a dejar una gran parte sin poner para ponernos de acuerdo con la oposición y estamos poniendo los mejores del partido que sabemos que es un candidato que si la oposición nos ponemos de acuerdo mañana nos lo va a objetar porque somos de candidatos que existe en la oposición política y muchas veces hasta la República Dominicana o sea estamos en ese proceso está la plataforma comunicacional Dímelo en la cual se está recogiendo la problemática que existe en las comunidades para que eso esté procesado en el programa de gobierno del partido revolucionario estadioamericano estamos haciendo muy coherente con nuestro propósito partidario aquí se estaba diciendo muchas cosas que no son ciertas y yo pienso que en la práctica hemos demostrado primero que somos un partido de oposición y segundo que somos un partido antireleccionista inclusive con mucho más coherencia que hasta nuestros amigos también de otros partidos políticos también de oposición lo último que dijo que se iba a pagar un bravo dijo tu amigo el presidente venía yo pienso que no puede decir ese tipo de cosas porque yo lo quiero mucho es una persona que tengo mucho cariño yo le hago una pregunta a ustedes miren yo no pienso que dentro de los amigos de Puerto Montes nadie le hace vivo más su propósito que Tony Villaván yo pienso porque es que lo mío está aprobado es que lo mío está aprobado lo mío se fue la luz si está bien eso lo mío está aprobado yo lo digo en el sentido porque ni César Cedeño le ha hecho tanto bien en su momento con el proyecto primero a la muerte de mi papá cuando la juventud era la juventud yo me llevé a la juventud entera que ese era un poder dentro del padre de 95% trabajaba con el proyecto después en el proceso de reelección lo ayudé y lo apoyé siendo antireleccionista estando desacuerdo con eso de Protonio está bien perfecto conjuntamente con él fui el que le hice el presidente Miguel Vargas que él estuvo muy de acuerdo lo apoyé en ese sentido pero ahora en el año 2011 cuando él no iba a ganar el proceso convencional el sector del río Abinadel se iba a hacer un pacto con el ingeniero Miguel Don Amar Donado y quien lleva ese equipo 100% con el peñaguado y recuerda que la comisión fue 53-47 en ese momento entre 10 y 12 puntos para nosotros viráramos el eje ganaba el proceso convencional si yo iba a apoyar a Miguel ganaba Miguel si yo iba a apoyar a Miguel apoyar a Miguel apoyar a Miguel o sea que el poquito en gran parte fue candidato producto del pacto que yo hice conjuntamente con César Sedeño y él que se llevábamos un mes en la casa de Luis pero entonces si ya ahora yo entiendo que no era el mejor candidato bueno eso no era el derecho que ya él piense que yo no soy su amigo sencillamente yo pienso que debe haber el derecho general pero ya yo no tengo que ver nada son adversarios políticos ya yo no tengo que ver nada con el PRM yo me quedé gracias a Dios en mi partido pienso que esa negativa de él y la complacencia de mi amigo me permitieron abrir los ojos y darme cuenta que estaba cometiendo un error porque como dije anteriormente mi lealtad era al PRD y al pensamiento de otros peñagones y donde el peñagones me dejó trabajando siendo un niño aquí y donde me he desarrollado y me eduqué políticamente hablando las mejores escuelas latinoamericanas socialdemócratas y europeas también fueron el PRD entonces porque ellos tengo que salir mi partido solamente por una candidatura presidencial mira yo pienso que todo el mundo tiene derecho a lo que no tenemos derecho los dominicanos sobre todo los PRD es destruir un instrumento que ha sido el que prácticamente ha catapultado la democracia misma la ciudad americana es el PRD un partido histórico como el PRD ¿tú crees que vale la pena dividirlo o tratar de dividirlo por una candidatura presidencial? no, es un crimen yo pienso que así así no se puede operar pero lo importante de todo eso es que hay un buen clima yo pienso que independientemente de esto debe haber una conciencia plena nosotros en el PRD la tenemos hay que admitir que el señor Miguel Valle está bastante abierto tiene un discurso puerento un discurso abierto nosotros también en todo el partido y nosotros sencillamente lo que entendemos ahora es que el primer paso es cerrar el paso a la elección y el segundo paso entonces bueno vamos a hablar vamos a bajar las tensiones vamos a tratar de buscar los puntos que nos unen para que la oposición comience a dar una demostración de que podemos terminar unidos para derrotar hoy en día la convergencia bueno ese es un movimiento vamos a utilizar otra palabra para que no se vaya a confundir la coincidencia entre vamos a decir diferentes fuerzas políticas diferentes partidos políticos se ha impuesto como una fórmula de usted acceder al poder en que está el PRD en esos aprestos o sea en esa dirección pues nosotros tenemos acuerdos con el PDI que es un partido institucional ya que tiene personalidad jurídica tenemos un acuerdo con dos o tres partidos ya es un acuerdo formalizado bueno falta hacer la asamblea delegado pero hay un acuerdo establecido tenemos un acuerdo también con dos o tres partidos que están en proceso de reconocimiento el partido quinta república el partido de unidad democrática entre otros partidos y también tenemos conversaciones con otros partidos que tienen personalidad jurídica de los que fueron con boletas propias o que fueron aliados al PRD en la campaña en el año 2012 y nosotros estamos bastante conscientes del tema tenemos nuestro bloque el bloque de la esperanza de San Francisco Pelladómez con otros partidos políticos y movimientos estamos ya en la calle estamos visitando yo en el caso mío en particular yo estoy visitando todo el territorio nacional todos los municipios y distritos municipales estuve la semana pasada la provincia de María Terea Sánchez todos los municipios y todos los distritos lo que me falta de Santiago lo estoy haciendo esta semana y así estoy visitando todo el país hablando con los perreleistas dando la línea del partido directamente buscando mucha gente que vuelva a su partido trabajando bajando la temperatura buscando las alternativas que busque un partido para que se convierta en un partido de poder estamos trabajando eso es los fines de semana que tú haces y los días de semana bueno también me concentro en el Santo Domingo San Cristóbal la provincia cerca no te preocupes que el equipo sigue la provincia cerca también voy a a esa provincia también los días de semana obviamente tengo también mucho trabajo por ejemplo esta semana ha sido bastante ardua estuvimos dos veces con nosotros a la ley de partidos políticos ya seguimos un consenso con un pequeño licenso pero se va el proyecto así yo pienso que ha sido un esfuerzo que hemos tenido todas las fuerzas políticas 16 años tenía dando cuenta la ley de partidos políticos no es la mejor ley no es la ley ideal pero es la ley posible ¿quién participó en esa participó el PRD sí pero ¿quién? por el PRD ¿quién? por el PRD fue Rudy González Bosero ah Rudy González Vito Gómez Casanova ok fue San Luis Ibarra el Héctor Legal Tony Peña Guava y Virgilio Miguel Vargas Malonado o sea que tú estuviste en esa discusión sí claro antiguo reformista estaba también en la comisión parecida ¿y tú crees que hubo? estaba la comisión del PRD estaba el presidente la presidenta del Senado el presidente de la Cámara de Diputados estaba la presidenta de la Junta estaba obviamente la persona que es emigrado por la excelencia ¿verdad? el monseñor don Agri Pino don Agri Pino y estaba la gente del PRM que participó en las últimas dos reuniones participó el lunes no había participado antes y participó el miércoles tuvo algunas objeciones pero se resolvieron vi a André Bautista además de André ¿quién más? estaba Chub estaba Orlando estaba en el cero hubo una adivinación sí, sí, claro hicieron buenos aportes también al proceso dentro del ánimo tú sentiste que hay hay voluntad hay sinceridad en que se conozca y se implemente no, no, no hay un acuerdo porque recuerda que cuando se revolvió el proceso se dijo llévenlo a los senos de la cúpula de los partidos políticos y lo que se ponga el acuerdo de ahí y esté aprobado por la cúpula del partido va a ser aprobado por todos los diputados de las diferentes bancadas ¿verdad? del sistema del partido político con representación progresional en el Congreso o sea que es un compromiso de que un mes o un mes y medio tengamos ya una ley de partidos políticos que es una ley de partidos políticos con varios transitorios que pertenecen a la ley electoral que sirven de una forma u otra a la transparencia electoral en estas elecciones ¿podemos decir que va a marcar una diferencia? sí, sí, sí hoy me repito no es la ley ideal pero es la ley posible y usted tiene que entender que muchas veces los partidos políticos como el PLD que tiene mayoría no puede legislar al 100% para hacerse daño hay que comprender que eso fue en parte de lo que dijimos la gente del PRM que en un momento dado estaban atacando tanto y yo dije no atacan tanto pues se paran y se van y dejan la ley así en política hay una vida como tú no puedes conseguir el 100% conseguir el 50% tú tienes ganancia de causa entonces nosotros decimos mira nosotros tenemos todas las mismas pretensiones que ustedes tienen inclusive nosotros le dimos el borrador a ellos el lunes nosotros también igual que ustedes queremos una serie de cosas que tengan ahora ellos no van a legislar para hacerse tanto daño en estas elecciones ellos no tienen un punto y yo pienso ¿cuándo tú dices hacerse tanto daño a quien tú te refieres? bueno en el sentido del PLD el PLD no le conviene compartir el 100% de la transparencia de unas elecciones ellos hay unas cosas que han tenido que hay que admitir porque hay que decir la cosa para mí se portaron bien ellos fueron tuvieron mucho buen plástico en una parte y en otra no la tuvieron entonces yo decía bueno ¿qué es mejor y qué es peor? es mejor conseguir una parte de la conquista que no conseguir nada entonces no podíamos acorrar a lo tanto que entonces se retirara y entonces se quedara en un limbo la ley era mejor pactar y entonces después viene una enmienda a la ley que es mucho más fácil de hacer y entonces hacemos la ley lo más posible a lo que nosotros queremos en la República Dominicana la parte de elecciones de autoridades vamos a pausar para que me ubique a ver hasta donde ustedes ya están involucrados porque me están hablando incluso de voto electrónico no sé cómo está el PRD ya trabajando en lo que sería educación y demás cosas vamos a pausar retornamos señores pues hoy conversamos con el licenciado Tony Peñaguaba es yo no sé pero para mí el término es relevo es en manos de ellos que está el futuro político de la República Dominicana ellos son los llamados a asumir yo estoy en cierto modo de acuerdo contigo en lo del término del bloque geriátrico que tú le dices no, no, no gerontocracia a la gerontocracia porque yo yo no estoy atacando por por ser personas de mayor edad lo que estoy diciendo es que tienen que permitir que se den los relevos políticos sí y que al mismo tiempo tienen que mejor aconsejar a las cúpulas de los partidos porque no se puede hacer política de odios y tampoco los enemigos son eternos y en ese momento Balaguer 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 hasta que no murió Balaguer era balaguerista ahora cogieron a Leonel y yo estoy diciendo bueno está bien perfecto pero si en ese momento dado ellos echan un paso hacia atrás y no son candidatos porque seguir una campaña contra ellos si ya la autor cambió el problema de eso Tony es que mira el caso que tú mencionas de Balaguer Balaguer no formó no preparó a nadie mira Balaguer y hoy en día el partido reformista está llamado a desaparecer no no mira lo que pasó ahí había gente ahí estaba así todo peinado ahí estaba Kike Antón había mucha gente buena que pudo haber sido relevo perfectamente al partido reformista que fue lo que pasó sencillamente lamentablemente el hecho de no ponerse de acuerdo con esa campaña tan fuerte que hubo en un momento dado entre el PRD y el partido reformista trajo consigo el Frente Patriótico el Frente Patriótico asombró en gran parte el partido reformista y lamentablemente el hecho de no dejar pasar a Peña Gómez terminó comiéndose al partido de liberación al partido reformista socialista o sea el hecho de poder evitar que José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la república terminó enguñéndose el partido de liberación dominicana al partido reformista social cristiano o sea que le salió muy caro hubiera sido mejor para el partido reformista no inmigrirse en eso que Peña Gómez fuera presidente y hoy en día quizá el PRD no existiera el partido todavía vigente contra el PRD fuera el partido reformista o sea fíjate como muchas veces una acción trae una reacción que al final al partido reformista no le convino porque después de eso como dicen popularmente no han visto a Linda así mismo hoy en día tenemos un partido reformista con un futuro incierto más nunca incierto incierto totalmente más nunca no se descarta que un día porque si tú agarras tú sabes que yo digo Tony si tú agarras a Guaroa tú agarras a este otro como se llama a ay Dios ellos no han intentado juntarse tú agarras es que la militancia no se les fue oye que tienen más dinero que todos los peledeístas juntos ya no si no 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 te vayas tú a creer los reformistas son niños del PLD se les fueron por arriba hay que cambiar la revista son unos alumnos muy aventajados en esa materia son alumnos muy aventajados bueno pero yo te digo o sea en un momento determinado pero yo no creo realmente el destino del país está dos aspectos la Junta Central Electoral está ya promoviendo la implementación del voto electrónico ¿tú crees que el país esté preparado ya para no tendría que los partidos políticos y el país comenzar a preparar al país porque tú sabes que todavía hay mucho alfabetismo había que preparar el país que hay tiempo bueno lo puede haber pero yo pienso que la culpa de los partidos están en estos momentos están muy distraídas sobre todo la oposición con los temas que pasan y no estamos tú te vas oye tú te vas ¿cómo se llama la loma esa que está en Baní donde estaba la antena antidroga esa no no ese es en Santiago ese es en Moca yo una loma que hay en Baní oye ahí vi yo el día pasado un hombre de esos en burro andando en burro el celular pero está bien pero como quiera hay que dar una instrucción especial sí lógico o sea y eso toma tiempo toma tiempo entonces obviamente que la juzga los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo finalmente si quieren el voto electrónico ¿no? la demostración que se ha dado hasta el día de hoy en muchos países que están ahí es que si en la operatividad ¿verdad? no hay un fraude es casi ¿cuál es la posición del PRD si es que se ha discutido el tema? no te puedo decir hasta si se ha no se ha discutido el tema no me ha discutido a la profundidad el tema ok bueno pero hay que ir aprendiendo y pensando en eso y tampoco veo como una una posición tampoco tan clara en cuanto a un trato electoral en cuanto a voto electrónico no otro asunto ¿cómo ha recibido el PRD como organismo como institución la renuncia del partido de la fuerza nacional progresista de de vincularse del gobierno? bueno mira la verdad que inundaron ayer las redes sociales ¿pero es un acto político? bueno o es un acto hay algo dentro de lo bueno o malo que puede haber con esa situación porque yo hay que admitir que han sido el aliado más consecuente del PRD y es que más tiempo tiene datan del 88 89 o sea que Jonel incluso dijo que él era vincista tienen ya 25 años primero era reformista digo palaguerista luego vincista lo que pasa es que mira lo que pasa con esto ellos pierden un poco de fuerza cuando quieren dar las razones ¿por qué? porque históricamente Virchio fue un aliado primero siendo joven de el sátrapa Rafael López de la Trujillo ¿sí o no? eso es lo que yo yo no estaba vivo o sea no tengo tanto pero lo fue pero si tengo nociones y tengo tengo sí tengo la ubicación de Joaquín Balaguer que él participó de Joaquín Balaguer sí de Joaquín Balaguer él fue el gran promotor de la reforma agraria ok perfecto y después de Leonel Fernández sí ¿qué pasaron con ellos tres? ¿se eligieron o no? todos entonces parecería como que la que no le gusta es esta yo pienso que ellos sencillamente tienen un acuerdo con Leonel Fernández que quiere que Leonel Fernández sea el candidato no se siente identificado con Danilo Medina hay algunos temas que ellos no han podido ponerse de acuerdo como el tema migratorio una serie de temas y entonces está bien pero lo que te quiero decir a ti lo que te quiero decir es que en otras ocasiones ellos han estado de acuerdo con la elección hoy en día no están ahora independientemente de eso ellos estaban hablando de una posición del principio han tenido la valentía que no tiene casi nadie y por eso yo respetaría su posición de que renunciaron no estamos de acuerdo renunciamos porque hay mucha gente que dice yo no estoy de acuerdo pero no renuncia ellos renunciaron y renunciaron en bloque y eso de ese punto de vista habla de que ellos por lo menos son respetuosos de lo que ellos piensan pensaron en eso no están de acuerdo renunciaron eso es lo correcto eso es lo correcto muchas veces en política como acto político como acto político tú me entiendes renunciaron creo que es un aliado fuerte que ellos han perdido no desde el punto de vista de la cantidad de personas que tienen sino de la capacidad de comunicación o de la capacidad de hacer daño sobre todo contra el partido revolucionario dominicano porque parte de la campaña negativa la campaña sucia que se hace contra la oposición en este caso contra nosotros proviene casi siempre de la oposición para que lo usen como espada o como azúcar de todas formas lo importante es que ellos están coincidiendo con la oposición con nosotros y nosotros cualquier oposición de principio que evite que el país tenga que ir a un proceso de reelección bienvenida sea en política cuerpo te repito no hay odio y no hay rencores ellos en algún momento tuvieron una anima aversión bastante contra el padre inclusive contra mí contra mi padre pero nosotros nos saludamos bien en la calle nos tratamos con respeto y nosotros y eso es lo importante la política es una práctica de caballeros la política es una guerra no que sin armas una guerra de ideas es una guerra de trabajo político es una guerra de estrategia y por eso uno tiene que tener mucho cuidado en llevar esto al ámbito personal usted puede decir que yo soy un guerrero fuerte y lo soy en un momento dado si estoy contigo estoy contigo tú lo vas a sentir ahora nunca paso a los límites personales ni a los límites familiares eso se respeta tú me entiendes y nunca llego a otros niveles como se ha llegado inclusive hasta conmigo mismo ahora porque yo que estaba haciendo el PRM que deben agradecerme que si ellos van a hacer una convención es mucho celebra el trabajo que nosotros realizamos tienen una campaña en un momento dado hasta feroz contra mí pero vean acá feroz porque yo me quedé en mi partido feroz porque no me dejé humillar de ustedes feroz porque ustedes se pasaron todo el tiempo diciendo que todo el sistema del partido político era antidemocrático porque no hacían convenciones y ustedes hicieron convenciones para hacer la vigencia del partido lo han puesto todo yo pedí una convención entonces yo lo único que hice fue como dirigente pedí el respeto para mí y para mi trabajo político porque hay gente que como los ladrones asaltan en la noche para poder conseguir lo que no pueden conseguir con popularidad y ahí hay mucha gente que está en posiciones importantes yo creo que se nos fue asaltar como los ladrones en la noche sin tener popularidad y un trabajo político aprovechándose de la gente que tiene trabajo político y yo particularmente ya con la edad que yo tengo primero sigo el respeto segundo porque tengo una hoja de servicio que la puedo enseñar y el techo mío no es cristal el techo mío es concreto nadie lo puede romper porque no tengo no soy un hombre corrupto no tengo ningún tipo de vinculación con ningún gobierno que no haya sido los gobiernos del partido de los mayos americanos ha sido una cosa en Buenalí nadie puede sacar un papelito entonces yo puedo hablar duro en la república dominicana no puedo hablar contra la corrupción puedo condenar a ser de cosas porque en un momento dado hasta he estado en contra de mi familia por principios políticos entonces yo soy una persona ahora el hecho de que yo piense en un momento dado digamos dirigente político decir un respeto para mi trabajo político para mi accionar político para la democracia interna de los partidos políticos nadie me puede condenar por eso hoy domingo precisamente se está llevando a cabo esa convención que tú precisamente montaste y que promoviste bueno buena suerte para ellos así tú que estuviste involucrado que estuviste ahí en el tema una prestidigitación de esa que uno hace como político que debe ganar debe ganar Luis Abinader debe ganar Luis Abinader sí porque hay un trabajo el presidente me hace dormir en sus laureles pensó que por el hecho de que fue presidente de la escuta fue candidato la gente se va a ir con él y la política son por etapas son como por moda este no es su mejor momento ¿cómo tú saliste? nosotros construimos un equipo muy fuerte en ese momento que no pienso que ni remotamente el presidente me va a poder competir con ese equipo en este momento yo salí con buenas relaciones con Luis es que no fue Tony Peña que falló falló el proyecto Mejía y de cierta forma falló mi amigo Luis ¿por qué? porque a mí me invitaron a salir del PRD yo estaba de desacuerdo como salí del PRD estaba de acuerdo con que Luis y yo entraron al proyecto dentro del PRD y él me dijo por favor Tony Sal para que sea presidente o secretario del partido y es que a mí no me interesa a mí me interesa se cambia el partido pero por favor aceptame la invitación y no me cumplieron o sea lo que me dijeron que yo iba a hacer no me lo cumplieron y tampoco me permitieron ir a un proceso convencional ¿tú crees posible un reencuentro partiendo de que Luis pueda ganar esa convención es que nosotros tenemos que tener un reencuentro si queremos ganar las elecciones obligatoriamente es que no hay forma una última pregunta no hay forma que el PRD pueda ganar solo como tampoco el PRD pueda ganar solo una última pregunta tenemos que buscar una vía de advenimiento respetando nuestro liderazgo respetando nuestro trabajo político respetando nuestros partidos ¿verdad? que nos permita ir unificados a derrotar al partido de liberación dominicana y en esa parte el PRD ha dado adelante que ahora ha presentado una propuesta ustedes tienen candidato a alcalde ya bueno hasta ahora el día de hoy no hemos discutido todavía ese candidato alcalde ¿podría darse el caso de que Feyo Suburbí pudiese ir como candidato a alcalde en la boleta del PRD si es que no se da el reencuentro y del PRM eso podría ser posible es que todo en la política es posible porque estamos en la oposición lo que no es posible es que nosotros son de acuerdo con el PLD o con el gobierno eso es remoto imposible no, no, no en este momento es imposible no, no, no olvídese de eso nosotros somos partidos de oposición ahora en la oposición tenemos que poner de acuerdo todo es posible todo es posible ahora nosotros ya tenemos un paso de avance tenemos nuestro carácter presidencial tenemos estamos abriendo nuestro carácter con los salarios municipales tenemos una plataforma de comunicación que es Dímelo en la calle y estamos abiertos a todos los procesos para que el partido el partido siga haciendo el partido de la esperanza nacional además es muy bueno estar la boleta número uno ah, sí buscar una boleta por allá por el 20 por el 30 sí, no, no eso no es simple sobre todo porque la gente no sabe que va a haber cuatro boletas va a estar la boleta presidencial la boleta congresual la boleta municipal y una cuarta boleta que es para votar por el palacén por el diputado el palacén que eso va siempre en una boleta van cuatro boletas y cuando tú entonces en los pueblos busques los nombres sale chiquitico sin embargo cuando tú coges la sábana electoral lo primero que te sale es partido revolucionario dominicano porque va esa es una gran ventaja política y lo saben los candidatos congresuales y municipales por eso yo le digo dejen esa campaña más sana porque ustedes no necesitan a nosotros y nosotros también necesitamos a ustedes porque trabajemos para derrotar al PLD la presidencial arrastra a la congresual no 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 son cuatro boletas diferentes en la posición de la boleta no no es que nosotros somos número uno en la presidencial en todas las boletas ah en todas claro pero es lo que te digo o sea pero eso se supone que la presidencial es la que arrastra porque es la que determina no pero son boletas diferentes si pero la gente va o sea usted puede votar perfectamente la posición en lo que tú quieres decir es quién encabeza la boleta electoral por agrupaciones si no lo tú quieres decir me imagino que por qué se le da el número uno en base a la cantidad de votos que se saca pero la presidencial si pues no por las elecciones no presidenciales por las nacionales ahora pero si tú te das cuenta si nos llevamos eso como quieras porque recuerda que el partido más votado en el 2010 congresual y municipalmente fue el PRD y ahora presidencialmente fue el PRD o sea que nosotros tenemos toda la boleta y muchísimas anteriores también el PRD siempre ha tenido esa posición por eso te decía de los aliados bueno es una política de los pacíficos de la dignidad en el año 64 pasando por el acuerdo de Santiago y después de Santo Domingo pero lamentablemente los periodistas no vamos a poder nos volvimos locos y de verdad estamos en el acuerdo de Santo Domingo y entonces el PLD con la política con la política de los aliados con los ganados nosotros bueno él es un trabajador político para mí está ya concebido como el relevo el que está llamado obligado a trazarnos las directrices de por dónde se va a irrumbar el ejercicio político en la República Dominicana y yo particularmente te digo doctor yo soy el armador principal de los últimos dos proyectos fuertes que habían tenido el de mi amigo Miguel Vargas y ahora aunque ya estamos en un partido diferente pero en su momento cuando estamos en el del Babiladero o sea yo soy un organizador nato políticamente hablando porque estudié eso a mí no me molesta hacer política hay gente que hace política guapo yo tuve nada la semana pasada el que hace el que hace un trabajo que no le gusta vamos a visitar seis personas si yo fui vamos a ir a dos compañeros que se le miraron la esposa si yo fui sin problema contento y tranquilo y yo vi un compañero que decían coño mire esto no es una elección un dirigente de la alta dirigencia que viene aquí tranquilo tranquilo porque porque si tú no le das confianza a la dirigencia que trabaja contigo si tú que no le puedes dar los recursos económicos no le das tu tiempo no le das tu jerarquía que tú tienes para que ellos puedan hacer uso de ella y visitar compañeros que estén disgustados visitar personas que se han ido del partido entonces no estamos en nada la política es una actividad esencialmente humana pero por eso hago el planteamiento y por eso estoy cerrando el programa indicándole al televidente que en ti tenemos el parámetro en ti tenemos el referente tenemos la guía a seguir dentro de lo que es el ejercicio político de hoy del año 2015 y eso pues lógicamente lo que sí te lo quiero es abundar le quiero agregar que yo personalmente yo Rafael Franco me siento muy a gusto sabiéndote de nuevo en el PRD y yo quisiera pensar que todos los que también están fuera también volvieran al PRD porque realmente creo que este país tiene mucho que agradecerle a ese partido mucho o sea es la deuda que tiene este país con el PRD es una deuda que no hay forma de pagarla no hay forma de pagarla y yo pues yo me siento bien porque a mí cuando me mencionan el PRM tú quieres que te sea honesto a mí me están hablando del PRD a mí me están hablando del PRD no que el PRM y tú ves que muchas veces yo tratando temas o haciendo análisis o comentarios yo digo porque el PRD de Hipólito yo digo porque para mí es el PRD o sea y yo creo que mucho y así lo sienten ellos y la responsabilidad que tienes lógicamente ya dentro de lo que ese dominio que tienes dentro de tu colocación de encaminarnos hacernos caminar por una ruta certera por una ruta adecuada vamos a hacer todo lo posible doctor se lo prometo aquí al pueblo dominicano por hacer entender la oposición dominicana que ya no podemos seguir penalizando el país con más gobierno que lo único que hace son tres cosas muy bien hechas con el impuesto siete reformas fiscales en 12 años excelente sacar el dinero por el pueblo dominicano oíeme bien lo malo que pasa hacerse rico rápidamente ajá eso es lo malo que pasa y la tercera endeudando el país más de 30 mil millones de dólares de lo cual el 85% de esa deuda servida el PRD vamos a dejarlo ahí señores licenciado Tony Peñaguaro es el secretario general del partido revolucionario dominicano es uno de los grandes partidos de nuestro país que está llamado a jugar un rol en lo que será este proceso electoral venidero una experiencia que todo indica que va a ser diferente en algunos aspectos y por lo que debemos fijar nuestra atención en ella para que entonces veamos como es que vamos a caminar dentro de la vida política de nuestro país por lo pronto nosotros te agradecemos Tony a ustedes televidentes el haber compartido con nosotros otra producción de francamente y los invitamos a que el próximo domingo nos reencontremos aquí nuevamente un diálogo una decisión donde no soy lo que me pasó hasta la vida una decisión chau triste chau chau Gracias por ver el video.